La cuarta fecha del campeonato de clausura de la Liga de la Amistad dejó los siguientes resultados. Bichbal 2, Coyotes 3, Colo Colo Junior 1, Estudiantes 2, Restaurant San Antonio 1, Potros 2, Tivo Licero, Martínez y Ramos 2, Santos 1, Barrueto Soccer 0. La tabla es encabezada por Coyotes con 8 puntos, seguido de Santos con 6 unidades, Terceros, Villa Logroño y Potros 5 puntos, Quintos, Martínez y Ramos y Colo Colo Junior 4 puntos, Séptimos, Barrueto Soccer y Estudiantes con 3 unidades y Novenos, Tivoli, Restaurant San Antonio y Pichbal 0.